Sí, sí, digamos, los primeros fines de semana de enero, sobre todo el primero, fue muy fuerte, muy traccionado de la mano de la fiesta del pescado y albino, entre reanos, que fue la segunda edición, que sabemos que fue un éxito, con alrededor de 70.000 personas asistiendo a este evento, en simultáneo más de 20.000 personas a la primera noche de carnaval. Eso creo que impactó muy fuertemente en el movimiento turístico, de la primera semana, el primer fin de semana, y ya durante, esto también se prolongó un poquito más, porque se acuerdan que la reprogramación de la fiesta lunes también hizo que estirara un poco más el movimiento fuerte, y ya te diría que el fin de semana pasado, si bien tuvimos un 80% en promedio de ocupación, que estuvo muy bien, igualmente decayó un poquito, yo estimo de la mano del mal tiempo que nos acompañó también, que eso, para mucha gente que viene un poco sobre la marcha, o que aprovecha la cercanía que tenemos como ciudad, con grandes centros urbanos, muchas veces especula hasta último momento para hacer ese movimiento, bueno, eso impactó un poco, pero así todo, yo creo que hemos tenido una excelente primer quincena, de acuerdo a nuestros números, y también comparativamente con los últimos años, muy por encima de lo que se venía dando, y bueno, eso por supuesto nos pone muy contentos. ¿Se ha logrado que la gente se quede más tiempo en la ciudad? Sí, tenemos distintas alternativas, pero lo que nosotros veíamos en los distintos operativos de encuesta, es que primero, que nos interesa mucho, y que venimos bregando por esto, por un turismo familiar, realmente hemos tenido un 93% de turismo familiar, si se quiere, solamente un 7% entre parejas y amigos, perdón, entre amigos y personas solas que vienen, después el resto es todo familia y pareja, y que claramente nos da un perfil que veníamos buscando, y que nos estimula muchísimo, y bueno, y después que tenemos un porcentaje muy fuerte de movimiento, de gente que se queda más de dos noches, de hecho la mayoría está repartido entre tres noches y un poquito más, y también igualmente dos noches tenemos un volumen muy fuerte, que creo que es una de las características que se ha ido instalando en nuestra ciudad, muy de la mano de lo que mencionaba antes, de esa posición estratégica que tenemos, y que en muchos casos también hacen base aquí, para después visitar distintos lugares, mismo de la provincia de Entre Ríos, o cruzarse en Uruguay cerca, bueno, son perfiles que se vienen sumando también a nuestra propuesta, así todo, un volumen fuerte de gente se queda, se ha quedado durante toda la semana, lo hemos podido ver, y bueno, eso nos alienta, o sea, también revitalizado mucho el movimiento de las playas, sobre todo en camping también, repuntó comparativamente con otros años, bueno, son mejoras que nos animan, nos animan para lo que viene, que esperemos que sea mejor todavía.